Un total de 7 personas que formaba parte de una organización dedicada al tráfico de cocaína a media escala que transportaba droga desde Perú en un avión utilizando mulas que viajaban como turistas han ingresado en prisión. Según informa la Policía Nacional, los agentes detuvieron un total de 13 personas en Madrid, Valencia, Castellón y municipios de la provincia de Castellón como Onda y Oropesa del Mar. Y el juez encargado del caso ha decretado el ingreso en prisión de 7 de ellos. La investigación se ha desarrollado durante meses y se ha conseguido desarticular este grupo activo que estaba asentado en Onda y sus inmediaciones y estaba dirigido por un hombre que residía en Madrid desde donde coordinaba los pasos de la organización.